Yo es que no le convengo a Podemos. Mucha gente ya me lo ha dicho, no nos conviene que tú nos apoyes. Y había, esta semana, pienso, una controversia muy grande y la gente desde las bases de Podemos pidiéndoles, por favor, unidad y que el partido no se desmembrara y entrara en barrena, ¿vale? Desde las bases pedían un poco de respeto y de sentido común y que, por favor, reinara la unidad y la sensatez. Y vamos a ver, estamos cerrando muchas bocas, pienso. Desde la izquierda radical estamos cerrando muchas bocas. Porque ha terminado el segundo congreso de Vistalegre de Podemos y ni una monja violada. Quiero decir, o sea, ni una, ni una, cero, cero monjas violadas. Quiero decir, ¿hemos madurado o no hemos madurado? ¿Hemos dado una prueba de sentido común esta vez? La izquierda se está haciendo mayor. Había gente que decía que no había cosas que nos unieran a la gente de la izquierda. Pues ya nos une algo. No violamos más. Y a construir sobre eso. Estoy intentando dar ejemplos de cosas, de denominadores comunes, básicos de la izquierda. Lo que nos une, ¿no? Que ahora es el momento de la unión, ¿vale? Otra cosa que me di cuenta, todos eran seres pluricelulares. O sea, toda la gente que asistió había menos echinique. Todos eran seres pluricelulares. Echinique es una célula que ha salido mal. Pero no hay peligro porque no se puede reproducir. Y también violamolja ese echinique. ¡Esa! ¡Pero por! ¡Echinique, padre! ¡Déjale! ¿Qué te ha hecho echinique? No, hombre, por ser realista. Menos echinique, toda la gente que había en Villalegre 2. En Vistalegre. Ah, Villalegre mola más. Villalegre mola más. En mi mente era Villalegre. Villalegre es donde va Jaime ahora. Toda la puta que estaba en Valdebebas. Esta fue la semana. Ninguno violaba monjas y todos eran seres pluricelulares. Y echinique es el único que rompía esta norma. Y echinique es el único que rompía esta norma.